Hola mi gente bonita que tal como están el día de hoy les traigo una receta muy fácil de preparar pero muy sabrosa muy deliciosa queda súper buena para los días que no tienes tiempo para estar cocinando este guisado es perfecto para esas ocasiones y bueno pues son unos ingredientes súper fáciles de conseguir y los puedes encontrar en cualquier tiendita de la esquina sin problema alguno bueno y pues sin más mis queridísimos amigos yo los invito que si no te has suscrito que te suscribas a mi canal para que pues este canal siga creciendo más y más con la ayuda de todos y cada uno de ustedes y también te invito a que te suscribas a que me sigas en mis otras redes sociales que son tiktok, instagram y facebook que me encuentras igualmente como chepa y nena y pues sin más vámonos a los ingredientes y al paso a paso de esta deliciosura que yo sé que a muchos de ustedes les va a encantar les va a fascinar porque está deliciosísimo créanme que de verdad a mí ya se me está haciendo agua la boca y pues es un guisado que voy a preparar hoy sábado de flojera y todo este guisado queda buenísimo bueno vámonos acompáñenme a los ingredientes bueno pues como pueden ver aquí tengo todos nuestros ingredientes son muy fáciles vamos a preparar un rico y delicioso pollo a la crema que aquí tengo la receta de este que es el pollo el pollo aquí tengo tres chiles poblanos que ya los limpie ya están limpios, desvenados y ya los corté en julianas tengo tres chiles poblanos tengo una crema agria, crema ácida, crema para los tacos tengo dos cucharadas de mantequilla este es un cuarto de crema dos cucharadas de mantequilla tengo una cucharada y media de caldo de pollo si a ti no te gusta el caldo de pollo puedes omitirlo sin ningún problema por la sal tengo una lata de champiñones y tengo una lata de granos de elote tengo dos cebollas medianas las rebané en medias lunas, en julianas como ustedes quieran llamarle y tengo aquí también ajo en polvo que vamos a ocupar media cucharadita de ajo en polvo y vamos a ocupar media cucharadita de pimienta molida vamos a ocupar también una cucharada de aceite obviamente para que no se nos queme nuestra mantequilla siempre es el truco para que no se queme tu mantequilla con una cucharadita de aceite y con eso va a quedar perfectísimo y pues bueno, sin más acompáñenme, vámonos a la estufa pues vean aquí yo ya tengo una cacerola y pues en este momento le vamos a prender para empezar con nuestra receta de este día que va a quedar deliciosa encima va a quedar muy muy buena vamos a poner nuestra cacerola y pues como les comenté le vamos a poner nada más con una cucharadita de aceite poquito aceite nada más para que no se nos queme nuestra mantequilla vean este quesadito va a quedar bien delicioso bien pero bien sabroso que va a quedar vean aquí ya puse nuestra mantequilla como pueden ver ya terminó de derretirse nuestra mantequilla ahora lo que vamos a poner va a ser nuestra cebolla toda nuestra uy se me cayó una rebanada esa ya no obviamente toda nuestra cebolla a que empiece a citronarse bien acitronadita nuestra cebolla vamos a esperar unos minutitos a que empiece a citronarse y esto va a quedar oh ricos aquí se ve como si fuera muchísima cebolla hay muchos que no les gusta mucho la cebolla pónganle menos pónganle menos cebolla si a ustedes no les gusta pero créanme que queda súper rico y no es mucha cebolla porque empieza a apagarse la cebolla empieza a reducir entonces queda con menos cebolla pero este guisado le da muy buen sabor así con mucha cebolla pero bueno si a ti no te gusta puedes omitir algún ingrediente que no te gusta como son los champiñones o los granos de elote puedes omitirlo sin ningún problema yo solamente te estoy dando la receta y tú ya puedes modificarla puedes hacer la receta a tu manera yo te estoy dando esta idea como yo la preparo y queda súper bueno vamos a esperar unos minutitos a que se empiece a citronar nuestra cebolla y regresamos vean que bonitas están quedando nuestras cebollas en este momento le vamos a agregar el caldito de pollo le vamos a menear bien bien meneadita para que se integren bien nuestros ingredientes de esta manera vean cuando veamos que ya se integró bien nuestros ingredientes vamos a vaciarle el pollo nuestro pollito este pollo ya tiene que estar cortado en fajitas así lo van a pedir ahí en la pollería que se los corten en fajitas y así se las van a cortar de esta manera le vamos a poner el pollito le vamos a poner el ajo en polvo ajito en polvo media cucharadita y le vamos a poner la pimienta molida igual media cucharadita o ya dependiendo a ustedes como les guste si les gusta más o les gusta menos ya ustedes le van tanteando y van probando y de todo vean ahora vamos a esperar a que empiece a freírse el pollo un poquito que se empiece a freír nuestro pollito para ir agregándole los demás ingredientes y esto queda no, ya huele la casa la cocina huele rico bien sabroso ay no, no, no créanme que con esto si no tenías hambre nada más tan solo de oler esto te da hambre o sea se te abre el apetito y esto queda buenísimo bueno vamos a esperar a que termine de cocinarse nuestro pollito y vamos a regresar ok vean ya quedó nuestro pollito bien cocinadito bien rico ahora le vamos a vaciar nuestras rajas de poblano vean se las vamos a vaciar les digo que yo nada más les puse tres poblanos vean le dejamos dos minutos a que se sazonen empiecen a cocinarse y agarrar ese saborcito de pollo de la mantequilla así la cebolla y todos esos sabores que deliciosura Dios mío así lo dejamos dos minutitos ya pasaron ya pasaron los dos minutitos ahora le vamos a vaciar nuestros champiñones que ya están este ya les escurrimos el agüita que tienen ya están drenados y todo y le vamos a vaciar también nuestros granos de elote uy esto queda bien bueno bien delicioso pero bien sabroso esto lo puedes acompañar con un arroz con frijolitos con espagueti con lo que tú quieras porque queda Dios de mi vida delicioso vean ven nada más que colores tan bonitos se está tomando ay padre celestial esto queda buenísimo vamos a dejarlo otros dos minutitos para que se sazone nuestros champiñones y nuestros granos de elote y todo quede buenísimo todo agarra ese sabor delicioso rico sabroso y ahorita ya nada más le vamos a poner nuestra cremita y esto créanme vean o sea fue súper rápido de cocinarlo es una maravilla de platillo pero queda pero bien bueno bien delicioso pues vean ya pasó ahora traigo nuestra cremita vamos a ponerle toda nuestra crema toda toda que no quede nada vamos a a quitarle todo lo de nuestro nuestro vasito ustedes pueden ocupar la marca que ustedes quieran que más les guste la que ustedes les guste esto le vamos a menear aquí en medio primero diosito hermoso vean 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 que chulada a poco no se les antoja a poco no se les antoja que rico vean 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 mujercitas hermosas mujercitas bellas vean como como está quedando esto vean a poco no se les antoja esta deliciosura ya nada más vamos a esperar a que hierva tantito a que esto desprendan todos sus sabores todos sus olores y esta comida ya va a quedar ya estuvo ya vieron es súper fácil rapidísimo o sea no nos tardamos nada en preparar lo más trabajoso que fue de esta comida es asar los chiles y pelarlos pero bien puedes comprar los que ya vienen limpios y todo y mira esto es fácil de preparar súper rápido ya vieron qué colorida está nuestra comida qué sabrosa esos colores tan hermosos que tiene este platillo que yo sé que a más de uno de ustedes les va a encantar y se les está haciendo agua a la boca como a mí con esta deliciosura vamos a esperar a que termine de cocinarse y para que vean el emplatado que vamos a hacer ahorita que comamos ay qué delicia qué delicia ya nada más vamos a probar de salecita y listo señores y listo va a quedar este rico platillo pues ya quedó esta deliciosura vean ya nada más le vamos a apagar y vamos a tapar nuestra comida a que repose un ratito en lo que se llega la hora de la comida y listo yo lo voy a acompañar con un rico arrocito y les digo ya ustedes lo pueden acompañar con arroz con espagueti con frijoles con lo que ustedes quieran y lo que más les guste yo solamente les doy las opciones y ustedes deciden con qué acompañar este delicioso platillo bueno pues ya quedó nuestra comida vean 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 ahora sí vean qué delicia ay no 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 esta es una deliciosura una ricura de verdad a mí me encanta hacer este pollito porque aparte de fácil está delicioso vean una probadita una probadita nom 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 delicious está súper caliente dios mío qué cosa tan maravillosa nos das de comer vean 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 otro poquito otro poquito y ya qué rico está deliciosísimo delicioso de verdad preparen está delicioso pero una más 10 de 10 está buenísimo delicioso fácil de hacer que les digo lo pueden preparar en un día que andan de carrera y todo y les va a encantar van a consentir a su familia y a todo mundo les va a encantar bueno pues mis queridísimos amigos hasta aquí vamos a dejar el vídeo espero hayan llegado hasta el final solamente les pido que se suscriban que comenten que compartan nuestro vídeo para que este canal siga creciendo más y más con la gracia de dios y con la ayuda de todos y cada uno de ustedes y bueno pues sin más me despido los quiere mucho su amiga Chepa les manda besos tronadores en sus cachetitos y nos vemos en la próxima bye 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 bye